Ustedes de acá de Xunté, falta la señora Flor que falta, falta Grisita, falta Sofía y falta Doña Felicita Mayormente los participantes son de Montecristo, Xunté y Metal, de La Victoria no se han presentado en esta oportunidad Habrá oportunidad para que puedan presentárselo Luego de esto viene la molienda, tenemos un molinito Alguien que a alguien le prestará, no se preocupen Grisita terminó, ella una joven emprendedora en café Diez minutos y medio Diez minutos y medio lo ha tostado Grisita su café Diez minutos y medio Se va a calificar el término del tostado, ahí hay unas muestras Nos muestras para comparar el color, el término del tostado Eso es justamente lo que buscamos Buscamos que justamente la población aprenda lo que es el consumo del café Aprenda lo que es el término del tostado, el término de la molienda Ya la señora termina también, terminó la señora también Muy bien, llévalo a la mesa señora, llévalo a la mesa Ya termina también ahí Avancen a la mesa, a la mesa, a la mesa Acá a la mesa, acá a la mesa Permiso, por favor, permiso, permiso, permiso Pasen por acá, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí está la señora Felicita, ella viene de acá, de Chunté también Ella es de acá Falta la señora Sofía Falta la señora Sofía y la señora Flor Mile Aventaño Acá, seguido, acá, acá Ya, pase, pase Muy bien Ya, falta uno, falta uno, sí, sí Falta uno A ver, doña Emili A ver, permiso, ahí abrí campo, pase Acá, acá, acá Muy bien, muy bien Ya está, la señora Flor terminó Ella viene de Monte Cristo también Ella viene de Monte Cristo Y luego de esto pasamos al proceso del tostado Están ahí seleccionando ahí sus granos Y en los momentos ya En los especialistas En los que quieran ir a los que quieran Así como está De ustedes Ambientes que se viven aquí en el caserío de Chunté Agradeciendo a Altagro Agradeciendo A lo que es A lo que es De negociaciones Tocach ¿No? Grifo Gran Caimán Son auspiciadores Del Séptimo concurso Regional Descentralizado De café Instantes que se viven aquí En el caserío de Chunté Y bueno pues Hay que recordar También a Molinos Molinos Molichuya Señorito No bote el agua Tienes que poner Hervir más bien Un favorcito Para que preparen su café Van a moler y preparar su café No lo he hecho Cada uno No puede, pero cada uno no va a dormir Préstame su olla Bueno amigos oyentes Amigos televidentes Estamos ya aquí en el caserío de Chunté Se inicia ya la tasación De este concurso de café Aquí como subsede Correspondiente al séptimo Concurso regional Descentralizado de café La ingeniera Lila Es justamente Conocedora de estos temas Ella es catadora Y bueno pues Está realizando ya El trabajo respectivo Seis participantes En esta oportunidad Esperamos que para el próximo año Haya más participantes Se han calificado calidad de grano El término de tostado El término de molienda Y bueno En la degustación final Pues el aroma El sabor El sabor Y por supuesto La acidez El cuerpo del café Y en la otra mesa Y en la otra mesa Amiguito disculpe un momentito por favor Y aquí tenemos parte de los premios Parte de los premios Los panetones Cortesía de Econ Perú Y Camsa Comercializadora Cafetalera Amazónica Este es el cerucho de podar De Altagro Así como también El Compa Cacao El Compa Boro Compa Boro Justamente para los cultivos Y también un producto Para controlar las hormigas La arriera La arriera Así es lo que estamos aquí Tenemos con ustedes Amigos oyentes Amigos televidentes Y se inicia también el deporte Aquí ya En lo que es parte de la programación Del Aniversario de la cooperativa Cafetalera Shunte La señora Flor de Montecristo La señora Sofía también de Montecristo La señora Grace de Montecristo También la señora Felicia De acá de Shunte La señora Rosa de Shunte La señora Mariela de Metal Son los participantes En esta oportunidad Para el 28 de junio Se tiene ya programado El concurso En el caserío De Nuevo Belén Nuestros auspiciadores Negociaciones Tocache Estamos muy agradecidos Negociaciones Tocache Grifo Gran Caimán Que con Perú Cansa Así como también Altagro Que siempre está Con nosotros Como aliados estratégicos Ya A ver quién va Mesa que más aplaude ¿No? No No Ya creo que van a dar inicio si? creo que nos vamos a acomodar por aqui por aqui estorno por aqui ahi esta el albino ahi ahi cualquier avisa de acuerdo si si ya bueno ya comenzó el encuentro deportivo muchas gracias muy amable ya comenzó el encuentro deportivo va a sacar la gran familia con avedaño le pasa a su compañero si tu compañero pasa a su otro compañero pues se equivoca quiere salir jugando Chutepe no le hace caso juega el señor avedaño se patea rechaza saque de meta Firulain sal de ahi por favor a estos niños ven mas aca agarro el aljero el aljero ve con quien va a jugar busca sus defensas no esta voy arriba saca y sale jugando su defensa le gana la viveza saca sale la pelota le pasa como el chato chetito sal y dice favor con un favor hay que recordar también que importaciones sur distribuidor de comerciador de artefactos eléctricos dice asi como tambien distribuidor a nivel nacional de la marca kraftop la blanca y roja justamente ahi esta importaciones sur y kraftop nuestra participante nuestra aliada estratégica en el distrito en el caserio de monte cristo nuestra coordinadora nuestra coordinadora importaciones sur distribuidor de kraftos no máquinas agrícolas motosierros motos fumigadoras motos guadañas nuestros aliados estratégicos para diferentes tipos de eventos uno de ellos un concurso de café chiquitos pato y señor milia del daño a ver a recibir su premio ahi esta la señora flor por favor la señora flor esta bien concentrada en el deporte caramba esta bien concentrada en el deporte ahi viene ahi viene y es quien es esta en el deporte y doña flor milia para todos les gracias ecomperu ecomperu y altagro a la señora flor milia y agradecerle por su participación y a la vez premiarle por por hacer un esfuerzo estar aquí traer su cafetito traer su olla y ecomperu y y y altagro gracias señora por participar gracias por su optimismo sobre todo señora eeeh rosa 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 este es muy emocionada señora rosita rosa 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 Saludar a todos los presentes, en especial a la institución de vida, agradecer por considerarnos a nosotros como agricultores del campo, participar en este evento por aniversario de la cooperativa, también hablemos del campo, por estar aquí presentes motivándonos, a los técnicos también que trabajan con el programa de vida. Gracias por ayudarnos, por enseñarnos, por estar con nosotros cada día para mejorar el agro y agradecernos por considerarnos. Gracias. Muy bien, señora Rosita, ahora estoy a gritar el gol. Grace, Grace, falta uno, falta uno. Aquí a la señora Grace. Grace, Grace. Grace, gracias. Agradecerla por su participación, entusiasmo y esfuerzo en este concurso de productor de café, muy bonito. Yo también participé en este concurso de cinco días, un concurso de salud, muy bonito. Muy interesante, es que nos va a estar de la empresa, 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 de la empresa. Y es que se implementa en toda la región. Y hay una actividad, es que se forman el aire, es que se da parte de la empresa. Ay, Grace, dinos algo, Grace. Tú tienes mucho que decirnos como emprendedora. Gracias a todos, de compartir un momento entre vecinos, amigos, familiares. Agradecer al programa Hablamos del Campo. Y ahí con Perú. Y ahí con Perú. Para ofrecer a los que hemos participado. Sí, Camsa siempre con nosotros también. Gracias. Bien, Grace, dinos. Muy bien, se le agradece a él, a Hablamos del Campo, por esta actividad. Esperamos que nos haya participado. Gracias, señor. Bueno, señora Sofía, tengo el gusto de premiarla por haber ocupado un tercer lugar. Como siempre, incentivando a toda la población a consumir lo nuestro, a consumir café natural. Es muy bueno. Inicialmente yo tomaba los cafetirmas y ahora ya café puro. Recibe usted su panetón. Cortesía de Econ Perú y Camsa, los panetones. Econ Perú. De cortesía de Econ Perú. Y Altagro para combatir a las hormigas. Y Altagro para combatir a las hormigas en las carreras rieras, ¿no? A ver, Eceñito, si tuviera algo que decirnos. Bien, buenas tardes con todos. Agradecer este programa Hablemos del Campo, a esta actividad de la cooperativa, a los ingenieros de la vida, por hacer realidad este evento, para podernos llevar de repente a nuestro hogar. Que siga haciendo estas actividades, así continuamente, para tratar de ayudar a la agricultura, a las mujeres que ven emprendedoras. Nos gusta hacer estos tipos de eventos. Decirles a todos gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Dios por la oportunidad y la vida que Él siempre concede para poder estar en este hermoso día acá. Y agradecer a las personas que organizan este dicho evento. Porque quizás tienen su incentivación, los puros agricultores, no tomamos esa decisión. Pero cuando alguien nos incentiva, entonces sí, a veces tenemos ganas de participar. Y agradezco mucho a la comisión organizadora y a todos los presentes. A ustedes, primeramente, gracias a Dios. A usted la gracias también por participar. Por Altagro. 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 De parte de Altagro. Su perrucho podador. Eso que dice. Es para que renueve su café. Ya muy viejo está su café. Ya me va a llegar en edad su café. Tiene que renovarlo. El hombre se va a poner serio cuando lo vea como así. Sí, sí, sí. Hay algunas palabras, Zenito. Te vas a la digital, ¿eh? Bien, ante todo el comité organizador. Hablemos del campo. Gracias a su esfuerzo que ha hecho para organizar este evento. Que es por primera vez durante estos siete años que están organizando. Gracias a todos, ¿no? También a los periodistas, también a los que nos hemos acogido con la finalidad de realzar este evento, desarrollo de la cooperativa. Zenito, usted que ha ocupado el primer lugar. Ustedes son los llamados a motivar. Ustedes son los llamados a hacer el efecto multiplicador en todo esto. Para que el próximo año no hayan seis. El próximo año deben haber diez, doce, quince, veinte. Donde le digo, con toda sinceridad le digo, en el distrito de Cholón hay bastante motivación. Todos quieren pasarlo en su caserío. Y aquí también tenemos que mejorarlo. Claro, te quiero que sea así porque este momento está realizando el pie. Espero que luchemos más adelante y curamos mejor. Gracias. Escápate de la rutina y disfruta de la tranquilidad que tanto deseas. En Recreo Turístico Oro Pardo. Oro Pardo. Disfruta al lado de tu familia de los acogedores, alojamientos ecológicos, pozas naturales para que practiques pesca deportiva, piscinas atemperadas, platos típicos de las tres regiones del Perú, acompañado de sus bebidas bien heladitas. También contamos con viveros de plantas ornamentales. Estamos ubicados en el caserío Sachacuy, en Paraíso, a 20 minutos de nuevo progreso. Reservas al 921-084-395. Recreo Turístico Oro Pardo. Hola, me encuentro en la parcela demostrativa de Altar. Y hoy quiero presentarles su producto, Bandera. Cosecha más cacao. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Para incrementar la floración, el crecimiento del guayo o mazorca del cacao. Y lo más importante, que logras un buen peso en el grano seco del cacao. ¡Cosecha más cacao! Es un fertilizante que viene con macro y microelementos necesarios y bien balanceados para que la planta de cacao no deje de producir todo el año. Venimos trabajando más de 5 años con el producto, Bandera. Cosecha más cacao. Para una producción como esta, recomendamos utilizar Cosecha más cacao para una producción más. Estamos ubicados en Tocache, Girón Tocache cuadra 6. Frente al granjero, tienda principal y su sucursal en Nuevo Horizonte. ¡Al Pagro! ¡Al servicio del amigo agricultor! ¡Al Pagro! ¡Al Pagro! A 20 minutos de Nuevo Progreso. Reservas al 921-084-395. Recreo turístico o ropardo. El equilibrio perfecto con la naturaleza. Hola, me encuentro en la parcela demostrativa de Altag. Y hoy quiero presentarles su producto, Bandera. ¡Cosecha más cacao! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Para incrementar la floración, el crecimiento del guayo o mazorca del cacao. Y lo más importante, que logras un buen peso en el grano seco del cacao. ¡Cosecha más cacao! Es un fertilizante que viene con macro y microelementos necesarios y bien balanceados. Para que la planta de cacao no deje de producir todo el año. Venimos trabajando más de 5 años con el producto, Bandera. ¡Cosecha más cacao! Para una producción como esta, recomendamos utilizar Cosecha más cacao para una producción más. Estamos ubicados en Tocache. Giron Tocache cuadra 6, frente al extranjero, tienda principal y su sucursal en Nuevo Horizonte. ¡Al Pagro! ¡Al servicio del amigo agricultor! Escápate de la rutina y disfruta de la tranquilidad que tanto deseas. En recreo turístico Oro Pardo. ¡Oro Pardo! Disfruta al lado de tu familia de los acogedores, alojamientos ecológicos, pozas naturales para que practiques pesca deportiva, piscinas atemperadas, platos típicos de las tres regiones del Perú, acompañado de sus bebidas bien heladitas. También contamos con viveros de plantas ornamentales. Estamos ubicados en el cacerío Sachacuy, en Paraíso. A 20 minutos de Nuevo Progreso. Reservas al 921-084-395. Recreo turístico Oro Pardo. El equilibrio perfecto con la naturaleza. ¡Hola! Me encuentro en la parcela demostrativa de Altag. Y hoy quiero presentarles su producto, bandera. ¡Cosecha más cacao! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Para incrementar la floración, el crecimiento del guayo o mazorca del cacao. Y lo más importante, que logras un buen peso en el grano seco del cacao. ¡Cosecha más cacao! Es un fertilizante que viene con macro y microelementos necesarios. Y bien balanceados, para que la planta de cacao no deje de producir todo el año. Venimos trabajando más de 5 años con el producto, bandera. ¡Cosecha más cacao! Para una producción como esta, recomendamos utilizar Cosecha más cacao para una producción más. Estamos ubicados en Tocache. Girón Tocache, cuadra 6. Frente al granjero, tienda principal y su sucursal en Nuevo Horizonte. Altagro, al servicio del amigo agricultor. Escápate de la rutina y disfruta de la tranquilidad que tanto deseas. En Recreo Turístico Oro Pardo. ¡Oro Pardo! Disfruta al lado de tu familia de los acogedores, alojamientos ecológicos, pozas naturales para que practiques pesca deportiva, piscinas atemperadas, platos típicos de las tres regiones del Perú, acompañado de sus bebidas bien heladitas. También contamos con viveros de plantas ornamentales. Estamos ubicados en el cacerío Sachacuy, en Paraíso, a 20 minutos de Nuevo Progreso. Reservas al 921-084-395. Recreo Turístico Oro Pardo. El equilibrio perfecto con la naturaleza. ¡Hola! Me encuentro en la parcela demostrativa de Altagro. Y hoy quiero presentarles su producto, Bandera. ¡Cosecha más cacao! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Para incrementar la floración, el crecimiento del guayo o mazorca del cacao. Y lo más importante, que logras un buen peso en el grano seco del cacao. ¡Cosecha más cacao! Es un fertilizante que viene con macros y microelementos necesarios y bien balanceados. Para que la planta de cacao no deje de producir todo el año. Venimos trabajando más de 5 años con el producto, Bandera. ¡Cosecha más cacao! Para una producción como esta, recomendamos utilizar Cosecha más cacao para una producción más. Estamos ubicados en Tocache. Girón Tocache, cuadra 6. Frente al granjero, tienda principal y su sucursal en Nuevo Horizonte. Altagro, al servicio del amigo agricultor. Escápate de la rutina y disfruta de la tranquilidad que tanto deseas. En recreo turístico Oro Pardo. Disfruta al lado de tu familia de los acogedores, alojamientos ecológicos, pozas naturales para que practiques pesca deportiva, piscinas atemperadas, platos típicos de las tres regiones del Perú, acompañado de sus bebidas bien heladitas. También contamos con viveros de plantas ornamentales. Estamos ubicados en el caserío Sachacuy, en Paraíso, a 20 minutos de Nuevo Progreso. Reservas al 921-084-395. Recreo turístico Oro Pardo. El equilibrio perfecto con la naturaleza. Hola, me encuentro en la parcela demostrativa. Trabajemos el terreno, en mil surcos se abrirá. El equilibrio perfecto con la naturaleza. Los televidentes, como dice el dicho, recordar es volver a vivir. Y vamos a recordar pasajes de lo que fue la reunión de la Comisión Técnica Nacional de la carretera interoceánica Perú-Brasil. El año pasado, los días 6 y 14 de julio, en la plaza de Trujillo, el auditorio de la confraternidad en la plaza de armas de dicha empresa, con miembros del gobierno nacional, presidente regional, vicepresidenta, sus funcionarios, alcaldes, consejeros regionales, alcaldes provinciales, distritales. Por San Martín estuvieron ahí dos gerentes, gerentes de planificación y presupuesto, el gerente del PECH, y el consejero de la provincia de Tocache, y también por la municipalidad estuvo un regidor, el regidor Hammerle Chiroqui, estuvo en Trujillo. Adelante, vamos con nuestros pasajeros. Que gestiona, impulsa y promueve la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil por las rutas, Chimbote, Tocache y Turimanas, y Trujillo, Tocache, Turimanas. Y además, adelante, vamos a hacer el detalle de los pueblos por los que pasa este hermoso río. Nuestro reconocimiento al ingeniero César Andúñez Perán, gobernador regional de la libertad, gobernador regional de San Martín y África, que aún cuando no han tenido, pero principalmente gobernador regional de San Martín, tiene aquí a sus gerentes, a sus representantes, como al consejero de la provincia de Tocache. Asimismo, nuestro agradecimiento a algunos alcaldes, nosotros hemos invitado a todos, nos han jurado que iba a venir. Y a lo ser, la mentira está condenada, no solamente por Dios, o por los incas, y es en cierto modo, estamos en la humanidad, pero ¿qué vamos a hacer? Los alcaldes, son los principales responsables del desarrollo, de su pequeña región. Y si no lo tenemos, la sociedad civil que va sola. y cuando queremos hacer alguna gestión, en Lima, nos dicen, pero tú no eres el alcalde, tú no eres el gobernador, aquí tienen que venir ellos. Ellos son los que quieren entender el proyecto. Y la sociedad civil, lamentablemente, se quede con sus proyectos, en el pensamiento y en la garganta, porque no aparecen los alcaldes. Y el reconocimiento a la alcaldesa de Payasca, que sí está con nosotros. Nuestro agradecimiento también a los consejeros, especialmente a los hombres conmigo. Gracias a él, habíamos estado hasta el último minuto, intentando, porque esta audiencia se viene acá. Gracias al consejero Ramírez, gracias al consejero de Tocantin, hubiéramos querido que el consejero de Talaz estuviera presente, que el consejero de Al, nos estuviera presente. Pero no son los motivos. Siguiente, en el Perú, existen tres grandes carreteras nacionales longitudinales. La Panamericana Norte, o conocida como la Panamericana, conocida como 3L, la carretera longitudinal de la sierra, conocida, perdón, discúlpenme ustedes, la Panamericana es 1L, la longitudinal de la sierra es la 3L, y la carretera Fernando de la 1L, que va a ser una de las 5L. Así mismo, existen cuarenta rutas transversales. Muchas de ellas se llaman tramosoceánicas o interoceánicas. No nos tiene por qué asustar la dominación. Aquí hemos podido concentrar la carretera la carretera 1, que va desde Piura, en la Amacéa, hasta Martín, en la Yolimán, y de allí se volvieron por el río Amazonas hasta Pacífico. Luego, tenemos la carretera que planteamos nosotros, es decir, Cecilio y Chilón, se juntan en Buenillos, como vemos más adelante, hasta Pacacha, y de ahí al norte, por Bancú y Venerista, Trabajo y Trinados, y por el sur, por nuevo Progreso, Meitía, Carpa, cruceros, también tenemos la carretera central, que va de Lima, de García María, de Carpe, y las tres carreteras del sur, que saliendo de San Juan, saliendo de Mancola, de Hilo, van a la sierra del Cusco y del Puno, y van a llegar hasta Inemar y su presión a Pacífico. Siguiente programa. Tenemos la silueta del país y queremos presentar las propuestas de carreteras que sean de Trujillo, y vamos a ver más adelante que Trujillo tiene tres de patrillas de carreteras y la de Chimbote, que finalmente van a llegar a la ciudad de Buenillos y juntas todas las carreteras que acosta por esta alternativa y van a tocarse y se proyectan en el vacío con dos alternativas. Siguiente. Aquí están las rutas tropicales del Chimbote Pocaccia. Alternativa uno, Chimbote, Pagasa, Conchú, Cochichangal, Coacobapa, Lovedillas, la llamamos el Tepocaccia. Alternativa dos, estas tres alternativas son de Trujillo, y por eso es que siempre hemos querido que el alivaltado participe, porque es el departamento que más carreteras tiene con Proyecto Mano Macil, y no podría estar o sea. Entonces, la alternativa dos, Trujillo, Pirú, Pagasa, Conchú, Cochichangal, Coacobapa, Lovedillas, la llamamos el Tepocaccia. La alternativa tres, Trujillo, Potosco, Santiago de Chocco, Conchú, Cochichangal, Coacobapa, Lovedillas, hasta ahí van repitiendose tres veces Lovedillas, la llamamos el Tepocaccia. La alternativa cuatro, Trujillo, Pagasa, Conchú, Cochichangal, Coacobapa, Lovedillas, la llamamos el Tepocaccia. La alternativa tres, Trujillo, Otosco, Santiago de Chocco, Conchocos, Coacobapa, Lovedillas, hasta ahí van repitiendose tres veces Lovedillas, la llamamos el Tepocaccia. La alternativa cuatro, Trujillo, Otosco, Guamanchuco, Paco y Coltibuy, Lovedillas, la llamamos el Tepocaccia. Le hemos rogado, le hemos suplicado, a los alcaldes de la provincia de Papás y al alcaldes de Guamanchuco, de Guamanchuco, para que estén presentes. Porque como ustedes verán, todas las actividades se encuentran en la provincia de Papás, en Guamanchuco, y francamente, no están presentes. señor Hugo, perdón, está el representante de la Municipalidad Provincial de Tocaccia, un regidor, el señor Hammer, el chiroque, si está, una aclaración simplemente. de Guamanchuco, de Guamanchuco, que es como yo. Y él, disculpa si dio, o dijo, pidió, especialmente al amigo de el pastor de extraordinario. Porque él es muy claro en sus consejos, preciso en sus direcciones. Lo debemos, tampoco nada lo que es. Mi agradecimiento al alcalde de Bolillas, y no estoy seguro que él va a poner el nombre porque es una suerte de elemento principal para la Unidad de la Constitución. Y él seguramente va a dar con la Casa Provincial para que asuman la responsabilidad conjuntamente con el gobierno nacional para mejorar la GNI 128 y la GNI 130. Seguimos. Frutas Broncares de Tocache Brasil. La alternativa A de Tocache como San Juan Cuy, Bellavista, Picota, Tarapote, Elimagas, y allí por el río Amazonas, Ayquitos, Leticia, Donaos, Macapá. Y la alternativa B de Tocache, Caucallar, Taurantía, Pucalpa, Rosario Sur, Brasilia, Río de Canaño. Es más, nosotros no estamos solamente frente a una carretera que va de aquí a Puebla, sino se trata de una carretera de suma importancia para el desarrollo de los pueblos del país como también el extranjero. Y Leticia se junta, a través de arriba de May, se junta tres estaciones, Ticotón, Ticotón, Corónio, Cuatro, Corónio, Cicotón, Es el gráfico que ustedes tienen en sus manos, y nosotros hemos permitido presentar este gráfico específico, porque así comenzamos, con la Comisión Técnica hace 23 años. Hemos tenido otros gráficos ganas a la ayuda, porque como la Comisión Técnica no recibe un solo centavo de nadie, tiene que por sus esfuerzos hacer estas cosas, y francamente no los alcanza, porque los gráficos cuestan. Qué bonito sería que los gobiernos nos dijéramos, nosotros apoyamos para la construcción y aquí vamos a hacer plata, acá y acá nosotros le damos la plantilla y se distribuye y arriba ese gobierno regional de la libertad, gobierno de la 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 esta junta que muestra la salida de Chimbote y también presenta la salida de Tuchillo por Toscoma y lo mismo de Tuchillo por Santero y Chucco debieron presentar también la salida de Bolivias o Guayucco y ahora lo podemos hacer pero ustedes lo tienen ahí y lo van a llevar a su plaza y los tienen poder para no estar recibiendo tanto Siguiente doctor Este gráfico lo ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Iniciativa de la Comisión Técnica y nos costó como decimos normalmente una vergüenza fuerte cuando el coronel Quisga que trabajó en el proyecto especial de vida o de Badiaga nos llevó a comenzar con el ministro Hernán Paz él por el cargo que tenía un sindicato municipal y el funcionario del Ministerio de Transportes nos mostró este gráfico que ya el Ministerio lo había preparado coincidentemente con el gráfico que nosotros habíamos presentado cuando le pedimos de repente yo que le pedí que me diera una copia él es el que me dijo ¿quién es? y bueno soy un miembro de la Comisión Tética de la Sociedad Civil el Vice Ministro de Contigo a Corazón Navas aquí tienen audidos caras y el coronel empieza y le dijo señor yo soy representante de la TG y lo he traído al señor para que nos ayude de alguna manera por esclarecer estos consejos si usted no me refiero en este momento o a la culpa de lo que se ha hecho el Vice Ministro bajó la servicio y disculpe señor aquí viene el grado así lo conseguimos amigos oyentes amigos televidentes culminamos el programa correspondiente al día de hoy y mañana continuaremos compartiendo más referente a lo que fue la reunión técnica referente a la carretera interociénica Perú-Brasil en la ciudad de Trujillo bueno como dice el dicho recordar es vivir bueno les recordamos para pedido de muchos oyentes muchos televidentes a ver vuelvo a pasar lo tienes todavía esos esos audios lo tienes todavía esos vídeos de la reunión de Trujillo con César Acuña si lo tenemos si lo tenemos está en los archivos ahí así que mañana compartiremos también una secuencia más de lo conversado con el señor Alicente Torres Cuenca el hombre que en tres oportunidades conversó con Fujimori le ofreció dos tractores y le ofreció la carretera tocache patás sin ser autoridad simplemente como persona natural se fue llevando papeles bien sustentados bien fundamentados esos papeles esos expedientes lo armó el ingeniero quien en vida fue el ingeniero Ubius Merino Eduardo Ubius Merino trabajaba en la cooperativa agraria cacautera en esos tiempos estamos hablando del año 1992 bueno hoy por hoy qué difícil es que un alcalde que un sea distrital o provincial o un presidente regional converse con el presidente nacional personas naturales con sus yanquisitos José Endoaro de Nuevo Horizonte agente municipal conversó con Alan García entraba al congreso conversó con el ingeniero Fidel Basan Blas del director ejecutivo del Instituto Nacional de Planificación en fin Don Alicente Torres dice yo también pues me fui con mi yanquisito nomás y conversé con Fujimori bueno seguimos conversando amigos oyentes amigos televidentes gracias al nombre de nuestro gerente José Realti que nos acompañe en los controles técnicos esto es Hablemos del Campo esto es Radio Manuel y Canal 26 que hable más Isaac Vigo dice hasta mañana amigos Dios mediante mucho permiso bendiciones para todos cuidado con la gripe por las mojadas de hoy permiso producciones iba presento